¿Querés comprarte un shampoo o un acondicionador y no sabes cuál elegir? Bueno, quédate mirando este video. Hoy te cuento todo sobre los productos para el pelo y cómo elegir el más adecuado para tu caso. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy quiero contarles cómo elegir el correcto shampoo y el correcto acondicionador dependiendo de las características de su pelo y de su cuero cabelludo. Si la góndola de productos para la piel los marea un poco, la de productos para el pelo puede terminar por volvernos locos. ¿A quién no le pasó de ir a comprar un shampoo, ver tantos productos y terminar por comprar el primero que encontró o el más barato? Bueno, para que eso no les pase, hoy les traigo una guía simple para entender los shampoos, los acondicionadores y las máscaras capilares. Es como para que puedan saber qué están comprando y por qué. Antes de hacer un listado de productos, tengo que explicarles algunas generalidades para tener en cuenta respecto del pelo. Como para entender el por qué de lo que les voy a indicar. Espero que no me odien y que me sigan con esta explicación que les voy a dar a continuación. Para saber qué comprar debemos entender lo básico, la estructura del pelo. La estructura del pelo está formada por tres capas. De adentro hacia afuera tenemos la médula, la corteza y la cutícula. Esta última es fundamental en el proceso de elegir productos para el pelo. La cutícula está formada por células que adquieren forma de escamas. Son queratinocitos solapados. Es más gruesa en asiáticos, luego en caucásicos y por último en afrodescendientes. Mientras más gruesa sea la cutícula, menor va a ser el riesgo de quiebre de la fibra capilar. Es por eso que es fundamental mantenerla en un buen estado. Entre las células de la cutícula hay una especie de cemento que mantiene las células unidas entre sí de manera compacta. Esta está formada por grasas, por proteínas, por lípidos. Estos unen a las células entre sí. Este cemento es muy sensible a tratamientos químicos como por ejemplo el de colorado, los alisados, etc. El sol, la fricción, el uso de planchitas o el secador también lo pueden dañar. Cuando estas células se encuentran correctamente distribuidas, rodeadas por este cemento que las mantiene unidas entre sí, es que tenemos una cutícula sana y fuerte. Una cutícula sana y fuerte representa un pelo brillante, fácil de peinar, con menor riesgo de quebrarse y que repele al agua. Es hidrofóbico. Malos hábitos, como los que les mencioné recién, alteran a ese cemento. La cutícula se rompe y el pelo se torna frágil. Una cutícula dañada permite el ingreso de agua dentro del pelo, debilitándolo y aumentando las chances de que éste se quiebre. El uso correcto de cosméticos para el pelo nos va a permitir justamente reparar esa cutícula dañada, disminuir la fricción entre los diferentes tallos pilosos y disminuir la absorción de agua dentro del pelo. Es decir, nos van a permitir mantener el pelo sano y fuerte. Es importante saber qué productos vamos a comprar justamente para que esto se logre. Eso es mucho muy importante. Hablimos ahora de los shampoo. ¿Shampoo? ¿Shampoo es? ¿Ustedes me entienden? La principal función del shampoo es limpiar. Por eso su componente estrella son los tencioactivos o sulfactantes. Son moléculas limpiadoras necesarias en el proceso de lavado. Los shampoos están compuestos por básicamente cuatro componentes. Primero, los limpiadores, que son los tencioactivos o sulfactantes. Luego tenemos ingredientes que contribuyen a la estabilidad del producto, a su conservación, a su cosmética. Luego tenemos agentes acondicionadores, que dan suavidad y brillo al pelo. Y por último tenemos ingredientes especiales, si son realmente necesarios. Como por ejemplo en el caso de algunos shampoos especiales para pelo graso, para pelos con caspa, etc. Hablemos entonces de los tan temidos surfactantes. Los surfactantes son limpiadores que actúan removiendo el sebo y la suciedad del cuero cabelludo. Porque sí, el shampoo se usa en el cuero cabelludo, no en el largo del pelo. Nada de hacer espuma por todo el pelo como si este fuera nuestro último día para lavarnos la cabeza. El shampoo tiene como objetivo ser utilizado sobre la piel de nuestra cabeza. ¿Por qué nadie me lo dijo? ¡Ay, debo haber parecido un idiota! Los surfactantes con potencia limpiadora tendrán mayor efectividad para remover grasa y suciedad. Pero también tienen mayor capacidad de generar irritación. ¿Es esto malo? ¿No es esto lo que todos nos preguntamos en la vida? No, en lo absoluto. Algunos cueros cabelludos requieren de limpiadores fuertes para remover el sebo. Hay que tener en cuenta que el sebo no se remueve con agua, no se disuelve. Si a una persona con el cuero cabelludo muy oleoso le damos un shampoo con limpiadores suaves, no va a lograr tener su pelo limpio. Para entender un poco más cómo es que funcionan los surfactantes, vamos a ver este gráfico. Los surfactantes tienen dos porciones. Una que interactúa muy bien con el agua y otra que interactúa muy bien con las grasas. La parte que se une a las grasas permite que éstas sean removidas al utilizar el shampoo. La cabeza de estas moléculas limpiadoras es polar y puede tener diferentes cargas eléctricas. Dependiendo de la carga eléctrica que tenga, es que se pueden diferenciar a los surfactantes en diferentes grupos. Tenemos primero a los famosos surfactantes aniónicos. Son los principales limpiadores. Son los surfactantes que tienen mayor poder de limpieza. Como les dije antes, mayor poder de limpieza, mayor riesgo de resecar el pelo. Aportan cargas negativas al pelo, favoreciendo que aparezca frizz. Cuando escuchamos o leemos shampoo sin sulfatos, se hace referencia a que el shampoo no tiene surfactantes de este tipo. Sulfactantes fuertes. Los shampoos sin sulfatos hacen referencia justamente a shampoos sin surfactantes aniónicos. Dentro de este grupo tenemos algunos que son más fuertes y otros que son más suaves. Luego tenemos el grupo de los surfactantes no aniónicos. Donde encontramos cationicos, anfotéricos o no iónicos. Estos no aportan cargas negativas al pelo y no contribuyen a que se reseque el cuero cabelludo y se genere frizz. Pero limpian menos. Al tener menor capacidad limpiadora, puede ser que con el tiempo de utilizar este tipo de shampoos, se acumule suciedad y productos sobre el pelo y sobre el cuero cabelludo que no han podido ser removidas por el simple hecho de que los tensioactivos no son muy fuertes. La verdad es que en la práctica existen un montón de shampoos que combinan ambos tipos de surfactantes y hacen mucho más amigable a la fórmula del producto. Lo cual resulta atractivo para personas con un cuero cabelludo que no requiere una limpieza tan agresiva o tan profunda. O personas que tengan rulos o que tengan un cuero cabelludo a lo mejor un poco más sensible. Ya se van dando una idea de por dónde viene la mano a la hora de elegir un shampoo, ¿no? Ay, creo que le habla a usted. Bueno, bueno, sí. ¿Cómo saber qué shampoo elegir? Vamos a la parte importante del video. He esperado 25 largos años este momento. La elección va a depender del tipo de cuero cabelludo que tengamos y de la profundidad de la limpieza que estemos buscando. Si tengo, por ejemplo, un cuero cabelludo graso con caspa, para el que quiero un poder limpiador intenso, voy a necesitar un shampoo con surfactantes aniónicos. Es decir, moléculas limpiadoras fuertes. Si quiero un shampoo no tan agresivo, pero que limpie bien, voy a necesitar un shampoo que tenga un surfactante aniónico fuerte, combinado a lo mejor con otros surfactantes no aniónicos, para hacer un poco más gentil la fórmula. Si busco un shampoo suave, que no irrite, que no sea demasiado agresivo, pero con un buen poder de limpieza, voy a buscar un shampoo que tenga surfactantes aniónicos, pero suaves. Si, por ejemplo, tengo un cuero cabelludo seco, que no se engrasa, y quiero un shampoo con surfactantes que no sean agresivos, voy a necesitar un shampoo con surfactantes no aniónicos. Independientemente del tipo de surfactante que tenga el shampoo, es muy importante que analicemos el producto en su totalidad. Es decir, evaluar toda la fórmula del shampoo. No dejarse llevar simplemente por el activo limpiador que contenga, sino que evaluarlo como un todo. Como les dije antes, al principio, un shampoo es más que su molécula limpiadora. La combinación de ingredientes hace al producto final, no solo su surfactante más abundante. ¿A qué voy con esto? A que la mayoría de los shampoos modernos tienen, además de surfactantes, aceites, acondicionadores, y demás ingredientes que ayudan a contrarrestar ese estado salvaje en el que dejan los surfactantes al pelo. Ahora bien, compramos un shampoo. La mayoría con mayor o menor cantidad de surfactantes aniónicos. Tenemos nuestro pelo lleno de cargas negativas. Un pelo más seco, con frizz, con mayor tendencia a generar fricción y con mayor tendencia a lesionar la cutícula. ¿Cuál es la mejor manera de contrarrestar este estado calamitoso y volver al pelo dócil, suave y manejable? Creo que lo entiendo. Estamos hablando de comida, ¿verdad? Usar un acondicionador. Los acondicionadores tienen como objetivo disminuir la fricción del pelo, desenredarlo, disminuir el frizz, hacen que sea más fácil el peinado, buscan mimetizarse con esa capa de lípidos natural que tiene el pelo que les contaba al principio, el cemento, y buscan reparar y sellar la cutícula dándole brillo y suavidad al pelo. Los acondicionadores neutralizan esas cargas negativas de la fibra capilar aportando cargas positivas. Además, lubrican la cutícula y la hacen más hidrofóbica. Aumentan la capacidad del pelo para repeler el agua. Dijimos que un pelo que se llena de agua será un pelo más débil, por lo cual el que el pelo repela el agua no resultará algo positivo. El agente acondicionador más utilizado son las siliconas. ¿Qué rayos es eso? Sí, yo sé, yo sé. Yo sé que muchas personas tiemblan cuando escuchan siliconas y pelo en una misma oración, pero créanme, las siliconas de por sí no son malas. Hay que conocerlas y saber cuál usar. Las siliconas son polímeros resistentes al calor derivados del cristal de cuarzo. Existen diferentes tipos de siliconas con diferente adherencia y con diferente capacidad para ser removidas con agua. Algunas protegen al pelo de agresiones, otras aumentan el grosor del pelo, otras ayudan a sellar la cutícula previniendo el daño a la fibra capilar, otras aportan brillo. Por lo general son temidas por las personas que tienen rulos, porque algunas siliconas pueden quedarse adheridas al pelo, generar peso y hacer que los rulos se desarmen. Dependiendo de sus características, hay tres grupos de siliconas. Tenemos las solubles en agua, que se remueven fácilmente del pelo con agua. Tenemos luego las volátiles, que se evaporan del pelo a lo largo del tiempo, más o menos de 10 minutos, algunas horas. No dejan producto sobre el pelo. Y luego tenemos las que no son solubles y no son volátiles. Son siliconas pesadas. No se remueven con el agua ni se evaporan, sino que forman una especie de film sobre el pelo. Y estas son las que tienden a acumularse en el pelo, generar peso y desarmar los rulos. Hay que elegir las siliconas adecuadas para el tipo de pelo de cada uno. Pero no demonicemos a las siliconas. Quiero hacer ahora una pequeña mención respecto a los aceites en acondicionadores o serums. Los aceites protegen al pelo del daño. Algunos penetran y reducen la cantidad de agua absorbida por el pelo, disminuyendo así la hinchazón y el daño capilar. Los aceites pueden rellenar los espacios entre las células de la cutícula, evitando la penetrancia de irritantes y la penetrancia de agua. También pueden aumentar la lubricación del pelo, previniendo así la fricción y posterior ruptura del mismo. Es por eso que solemos encontrar estos aceites en acondicionadores y serums. Ayudan a contrarrestar el estado caótico que produjo el shampoo y a reparar las fibras dañadas. Vayan a fijarse, seguramente su acondicionador tiene un montón de aceites y no lo sabían. Dijimos que al shampoo lo elegimos según el tipo de cuero cabelludo que tenemos y según la profundidad de la limpieza que querramos. Al acondicionador, ¿cómo lo elegimos? ¿Me están siguiendo hasta acá? ¡Quiero vivir, March! ¡Déjame vivir, March! ¡Déjame, por favor! Lo elegimos según el grado de daño que tenga la fibra capilar y su necesidad de reparación. Porque a diferencia del shampoo, el acondicionador o las máscaras reparadoras se aplican en el largo del pelo, pero nunca en contacto con la piel de la cabeza. Esto nos lleva a hablar del famoso término porosidad del pelo. ¿Qué es la porosidad del pelo? ¿Alguien me lo puede decir? Ahora no, estoy muy ebria. ¡No, no tanto! La porosidad capilar hace referencia a cuán alterada está la estructura del pelo, si es que lo está, y su capacidad para absorber y retener agua. La porosidad nos habla de la calidad de la cutícula. ¿Cuál es el problema con que nuestro pelo esté poroso y deje entrar agua? Un pelo poroso es un pelo al que le entra agua, un pelo que retiene agua, y es un pelo que se debilita. El agua hincha la fibra capilar y la deja más susceptible a que ésta se quiebre. Es por eso que se hace tanto hincapié en mantener saludable e indemne a la cutícula. Por lo tanto, tener un pelo poroso es un indicador de daño en la fibra capilar. Más específicamente, en la cutícula. Cutícula porosa, pelo que retendrá más agua y que tendrá más propensión a romperse, a ser opaco y a sentirse seco. Es así que tenemos entonces... Primero, al pelo con porosidad baja. Este pelo tiene la cutícula indemne. No permite que penetre agua y por ende el pelo no se debilita. Requiere productos ligeros. No requiere que hagamos hincapié en reparar la cutícula porque no está rota. Para este tipo de pelo hay que buscar acondicionadores y máscaras que tengan ingredientes tales como el pantenol, la glicerina, derivados del azúcar, extractos botánicos, vitamina E, aloe vera, etc. Hay que tratar de evitar el uso de productos orientados para el pelo muy dañado que puedan hacer que el pelo se sienta pesado o sucio. Esto sucede porque estos productos aportan componentes fundamentales para la cutícula del pelo que en este caso no son necesarios. Pero sí en pelos dañados de porosidad alta. Luego tenemos al pelo con porosidad media. Este tipo de porosidad requiere componentes que ayuden a sellar esas rupturas o poros y así reparar la cutícula. Debemos incorporar aceites y ácidos grasos que como dijimos antes son capaces de rellenar esos pequeños espacios que hay entre las células. Hay que buscar ingredientes tales como el aceite de coco, el aceite de jojoba, el aceite de agán, palta, manteca de karité, etc. Podremos utilizar además de los acondicionadores, mascarillas, serums que también los contengan. Luego tenemos al pelo de porosidad alta. Este puede ser de origen genético. El pelo con rulos suele tener una porosidad alta. O puede ser producto de una cutícula muy dañada por, por ejemplo, algunos procedimientos cosméticos. Tenemos que utilizar productos que contengan lo que le está faltando a la cutícula. Proteínas y aminoácidos. Estos nos van a permitir reforzarla y sellar aún mejor los poros. Traten de buscar entre los ingredientes de sus productos aminoácidos y proteínas de diferentes orígenes. Como les decía antes, pueden utilizar además del acondicionador, mascarillas y serums. Si llegaron hasta acá, ya se habrán hecho una idea de qué producto deben comprar la próxima vez que vayan a la farmacia. Como no hay nada mejor que un ejemplo práctico, acompóñenme a la farmacia a que les cuente qué producto comprar según su tipo de cuero cabelludo y cuán dañado esté su pelo. Como les dije antes, la selección del shampoo dependerá de las características del cuero cabelludo. Recuerden que el objetivo del shampoo es limpiar el cuero cabelludo. El acondicionador va a depender de las características de la fibra capilar. Si quieren reparar, disminuir el frizz, dar brillo al pelo, lo que necesitan es un acondicionador. Algunos shampoos tendrán formulaciones más acordes a estas necesidades, pero recuerden que lo que necesitan es un acondicionador o una máscara nutritiva. Pasemos a lo que todos estaban esperando. Ejemplos, ejemplos de productos. Los ejemplos que voy a mostrar a continuación están sujetos a las opciones que encontré en la farmacia a la hora de filmar el video. Yo en este caso fui a Pharma Plus. Empecemos entonces con productos para pelo seco. Vamos a querer un shampoo que no irrita el cuero cabelludo, un acondicionador que selle la cutícula, que envuelva el pelo en aceite y lo nutra. Para esto nos será útil un shampoo con surfactantes no aniónicos o aniónicos suaves, o con combinación de surfactantes aniónicos y no aniónicos. Y un acondicionador rico en aceites. Como ejemplo de shampoo les puedo mencionar al Vagovit Nutrición Profunda para pelo seco. Este tiene una combinación de surfactantes y componentes nutritivos para el pelo. Como ejemplo de acondicionador les puedo mencionar también al Vagovit Nutrición Profunda para pelo seco, que tiene múltiples acondicionadores, aceites y componentes nutritivos, además de siliconas de alto peso molecular. Si quieren una opción de shampoo con limpiadores más gentiles y una mayor cantidad de componentes nutritivos de origen natural, tenemos por ejemplo al Garnier Fructis Hair Food de Aguacate para pelo seco. Este tiene una combinación de diferentes surfactantes, entre ellos un surfactante fuerte. Tienen también múltiples aceites y componentes nutritivos de origen natural. Como ejemplo de acondicionador tenemos al Garnier Fructis Recarga Nutritiva Oil Reaper 3, que es para pelo seco, tieso y opaco. Este tiene múltiples acondicionadores, aceites y suma además proteínas, que dijimos que son increíbles para sellar las porosidades de la cutícula del pelo. De la marca Lviv les puedo mencionar como una buena opción de acondicionador al Lviv Oleo Extraordinario para pelo seco, que combina múltiples aceites, lo cual es excelente para sellar cutículas y protegerlas. Personas con pelo graso por favor abstenerse, probablemente sientan que les queda el pelo super pesado. Otro ejemplo de shampoo para pelo seco es el Chloraine Shampoo con Mango, que tiene una combinación de surfactantes aniónicos suaves con no aniónicos. También tiene aceites y componentes nutritivos de origen natural. Esta línea también cuenta con su acondicionador. Pasemos ahora a productos para pelo graso. Sabemos que en este caso necesitamos un shampoo que limpie bien, que remueva el sebo y que evite la acumulación de productos en la fibra capilar. Necesitamos un acondicionador que repare el daño que pueda haber en la fibra capilar y que contrarreste el uso de limpiadores fuertes. Si usaron alguna vez un shampoo para pelo graso, seguramente saben que el pelo puede quedar como un alambre si no usamos luego un acondicionador adecuado. Buscamos entonces un shampoo con surfactantes aniónicos, es decir, limpiadores fuertes, o una combinación de aniónicos y no aniónicos en caso de que tengamos un cuero cabelludo a lo mejor un poco más sensible. También buscamos un acondicionador adecuado a la porosidad del pelo. Más que nunca, el uso de acondicionador es fundamental. Recuerden de aplicarlo solo en el largo. Un ejemplo de shampoo para cuero cabelludo graso es el Head & Shoulders Control Grasa. Combina múltiples surfactantes con piritionato de zinc, un activo muy utilizado en el tratamiento de la dermatitis seborreca y la caspa, cirriconas y algunos acondicionadores para no dejar el pelo tan imposible de manejar. Otra opción es el shampoo capillatis para pelo mixto, raíces grasas y puntas secas. Recuerden que para tratar la resequedad que puedan tener las puntas, la clave está en el acondicionador que usen, no en el shampoo. El shampoo se aplica en el cuero cabelludo. Pasemos a opciones ahora para pelo dañado. Necesitamos un shampoo que limpie según las necesidades de nuestro cuero cabelludo y la clave va a estar en el acondicionador que utilicemos. El acondicionador es el producto clave para reparar profundamente la cutícula dañada. Buscaremos así un shampoo con surfactantes aniónicos o combinación de surfactantes, dependiendo la necesidad de nuestro cuero cabelludo. Y un acondicionador o mascarilla para pelo de alta porosidad, que aporten proteínas, aminoácidos, aceites. La clave para este tipo de pelo está en el acondicionador. No me canso de repetirlo. Como opción de shampoo, que les puedo mencionar, está por ejemplo el Elviv Reparación Total 5 para pelo dañado, que combina diferentes surfactantes, siliconas de alto peso molecular. Como opción de acondicionador tenemos también el Elviv Reparación Total 5 para pelo dañado. Tenemos la opción de acondicionador y mascarilla. Aportan de siliconas, aminoácidos, que como dijimos estos últimos son claves para reparar la cutícula. Luego tenemos al Herbal Essences, acondicionador para pelo dañado, que aporta diferentes acondicionadores, aceites, extractos naturales y siliconas. También tenemos una opción de DAB, que es la reconstrucción completa para pelo dañado. El acondicionador aporta siliconas y queratina. Cuidado por favor los pelos grasos. Todos estos productos pueden llevar a la acumulación de productos sobre el pelo, que pueden hacer que este se torne pesado u opaco. Respecto a las personas con un pelo normal, necesitamos un shampoo que limpie bien y un acondicionador que mantenga el buen estado de la cutícula. Podría ser útil un shampoo con combinación de surfactantes y un acondicionador que se adecue a la porosidad del pelo. Los productos que mencioné de Garnier, por ejemplo, son una opción buenísima para estos casos. Para pelo con rulos, necesitamos un shampoo que no reseque el cuero cabelludo y un acondicionador que selle la cutícula, pero que no dé peso y desarme el rulo. Eso es clave. Buscamos entonces un shampoo con surfactantes no aniónicos y un acondicionador para pelo de porosidad media a elevada, libre de siliconas pesadas, para que justamente el rulo no se desarme. Si bien las personas con rulos suelen tener un cuero cabelludo seco, en caso de tener un cuero cabelludo graso, es importante complementar periódicamente con un shampoo que tenga surfactantes aniónicos para evitar la acumulación de residuos y de sebo. Puedo mencionar como ejemplo de productos para estos casos, a los productos de Garnier, que vimos hace un ratito, y también al acondicionador de Elvib, Elvib Óleo Extraordinario para pelo rizado. Este aporta aceites y acondicionadores y no tiene siliconas. En caso de tener pelo lacio, necesitamos un shampoo que no aporte demasiadas cargas negativas para no aumentar el frizz. La potencia del surfactante, como siempre les digo, va a depender de la necesidad de limpieza que tenga el cuero cabelludo. Necesitamos un acondicionador que se adapte a las necesidades de la cutícula y ayude a sellarla. Con siliconas que no sean solubles en agua para dar peso y para mantener el lacio del pelo. Ojo, porque con estos productos, con el correr de los días, se puede producir opacidad por la acumulación de producto. Les puedo mencionar por ejemplo, el shampoo Elvib Queralizo MQ, que tiene una combinación de surfactantes, aceites que colaboran con la salud de la cutícula y aminoácidos. Tenemos el acondicionador Elvib Queralizo MK, que aporta aceites y aminoácidos. Tenemos el shampoo Capilatis Hair Therapy, shampoo con queratina vegetal, que tiene limpiadores suaves, siliconas, aceites, proteínas y aminoácidos para fortalecer la cutícula. Luego tenemos el acondicionador también de Capilatis Hair Therapy, con queratina vegetal, que aporta aceites, aminoácidos y proteínas. Si tenemos un pelo opaco o sin brillo, necesitamos un shampoo que se adapte a las necesidades del cuero cabelludo. Si la oposidad es producto de la acumulación de productos o de suciedad, un shampoo con limpiadores aniónicos fuertes que eviten la acumulación de productos nos va a ser súper útil. Vamos a necesitar un acondicionador que se adapte a las necesidades de la cutícula con siliconas y aceites que aporten brillo al pelo. Les puedo mencionar por ejemplo al shampoo Vagovit Brillo Sublime para pelo opaco, que tiene una combinación de surfactantes con siliconas y componentes nutritivos de origen natural. Y luego tenemos también al acondicionador de la misma línea que tiene siliconas, aceites y componentes nutritivos de origen natural. Hay que hacer una mención especial sobre los shampoos sólidos. Existen dos categorías, los que tienen surfactantes, es decir moléculas limpiadoras, y los que no. Se recomienda el uso de los primeros por ser verdaderos shampoos. Acá les muestro una opción de shampoo sólido que es muy buena, es el shampoo de la marca ADECA, que posee un tensioactivo suave, apto para todo tipo de cuero cabelludo. Se puede utilizar todos los días, sin miedo de que el cuero cabelludo se reseque o se irrite. Cueros cabelludos muy oleosos, probablemente necesiten tensioactivos con mayor poder de limpieza, por lo que alternar este shampoo con otro shampoo específico para pelo graso podría ser útil. Si quieren un video especial sobre shampoos sólidos, háganmelo saber acá abajo en los comentarios. Ahora bien, cuéntenme ustedes, ¿les resultó útil esta guía práctica? ¿Qué tipo de productos usar en su pelo? Los leo acá abajo en los comentarios. Si les gustó este video, por favor, denle un like y compártanlo. No se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un video nuevo. Y no se olviden de seguirme en Instagram, me pueden encontrar allá como arroba simón.scarano. Y yo los veo en el próximo video. No se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones.